Las exigencias condicionadas por la pandemia y encontrarnos en fase de transmisión comunitaria del coronavirus condicionan la necesidad de ajustar servicios y horarios de TEXA cumpliendo lo acordado en el Consejo de Defensa Provincial. Reforzar las prestaciones de recargas directas, ventas de tarjetas y cupones, bloqueo y desbloqueo de celulares, entre otras, son servicios que se mantienen. Todas las oficinas comerciales de la provincia, en todos los municipios, mantienen la prestación de servicios en el horario de 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del día. Para conocer cómo activar diversas prestaciones, usted puede llamar al 112. El Centro de Gestión Comercial 112 mantiene su horario de servicios de 8 de la mañana a 8 de la noche, que pueden realizar llamadas para consultar saldo de la factura telefónica, para realizar consultas de cualquiera de los servicios y en el caso de la factura telefónica, en esta ocasión no se va a imprimir. Las personas no van a recibir la factura impresa. Pueden conocer el importe de la factura telefónica llamando al 112 en las mismas oficinas comerciales y aprovechar el agente de telecomunicaciones, que se le está dando atención priorizada a la figura del agente de telecomunicaciones, para que mantenga la prestación de servicios en los barrios. Para clientes que hayan adquirido equipos, tienen garantías. Las personas que han adquirido algún equipo en la unidad de Bayamo o Manzanillo, que son las que prestan este tipo de servicios actualmente, y son de otros municipios, para evitar que pierdan el periodo este de garantía, ya una vez en sus municipios con alguna dificultad deben presentarse en la oficina comercial para organizar la prórroga de la garantía de su servicio. En el caso de roturas, Granma, solo en Bayamo y Manzanillo, tiene talleres, por lo que es necesario. Si la persona reside en cualquier otro municipio, igualmente se ha organizado que en la oficina comercial de su municipio se le dé tratamiento. En medio de la actual situación epidemiológica, la población agradece que estos servicios se perfeccionen y mantengan. Teresa Armesto en directo.